¿Qué onda gente de YouTube? Venimos a un nuevo video El día de hoy les traigo la información Que acaba de salir hace muy poco tiempo Trato de subir este video lo más rápido Posible, pero bueno, como ven, pues salieron Los Ultimate Top Transfer, bueno, no han salido del juego Pero eSports ya reveló Los jugadores, la mayoría Obviamente también está a la cuenta de los De los leaks, las revelaciones De lo que se filtra, pero bueno Según esto se filtró por eSports Y los demás jugadores, así que les voy a enseñar Todos los Ultimate Top Transfer que van a salir Bueno, de primeras tenemos Estos jugadores, tenemos a Messi, Cristiano, Donnarumma Grilis, Griezmann, Lukaku, Alaba Y Hakimi, ahorita les enseñamos los refuerzos Para que vean cuáles son los refuerzos de estos jugadores De momento los demás no sabemos Cuáles son, pero bueno, tenemos a Messi en 117, vamos a ver los costes En este momento, a continuación Y bueno, estos son los principales, por así decirlo Ahora, bueno, ya saben que los SBCs Ya son estos de acá Los costos, etcétera Son, este Pues está en el juego, vaya Está en el juego como lo que va a costar En cuanto que tienes que poner de media Jugadores, etcétera Los requisitos, básicamente Y bueno, acá tenemos los costes, gente Los más bajitos de media son estos Locatelli lo vamos a tener por ahí De MCD va a pasar a MC Va a ser una carta bastante top, seguramente Va a costar 500 puntos Digamos que son los Free to Play Que podemos sacar mañana todos En todo caso Los más cercanos Hakimi por ahí Y bueno, destacar que vienen con 18 rangos Bastante importante eso Upamecano O sea, tres cartas son bastante buenas Para Bueno, para que sean Free to Play La verdad es que está bastante bien Después tenemos a Sancho también por ahí Y David Alaba Que sí tenemos su refuerzo Lo vamos a ver a continuación Después tenemos los demás jugadores Tenemos a Lukaku Que va a costar 700 puntos Ya con 19 rangos También vamos a ver su refuerzo ahorita Rafael Varane Que es una carta Va a ser espectacular Seguramente Ojalá venga con Capitán O con, no sé Reacciones o algo así Será una carta bastante espectacular Con Destructor no va a venir seguro Eso es lo bueno 700 puntos Y tenemos a Grealish por allá Con 116 de media 19 rangos 800 puntos Va a costar este Grealish Que bueno Es una carta que a mí me encanta La verdad Pero bueno Después tenemos a Donnarumma Que va a ser portero 116 de media En este momento Se convierte en el portero Con más media en el juego Y bueno 19 rangos Va a costar 800 puntos Y bueno Ahora sí Los más tochos de todo Tenemos a Cristiano y a Messi 117 de media 19 rangos también Y van a costar 1000 puntos Digamos que Entonces son un poquito Para los Pay to Win Digamos Por lo menos hasta mañana Y la primera semana Seguramente Son un poquito Pay to Win Pero bueno Sí que van a estar ahí Los jugadores Dijo E-Sports Que van a sacar Sobres en la tienda Con joyas Con Fibo Points Para comprar puntos De los Ultimate Ops Lo cual va a estar Bastante complicado Porque Seguramente van a costar Bastante Van a costar incluso Puede ser que 15 mil joyas 20 mil No sé Para mí Yo siento que van a estar Muy caros O te van a dar 5 puntitos No sé Algo así Porque siempre suena así Con los puntos Ultimate Ahí está incluso La canastita El carrito Donde van a estar ahí Los puntos Así que Pues ya veremos mañana Qué tal Y bueno Por aquí tenemos Esta información también Que les digo Que es la cuenta De los leaks De las Digamos De las filtraciones Griezmann va a ser Bueno El jugador 12 De los jugadores Ultimate Top Transfer Ya se veía venir Obviamente Griezmann Pues no iba a estar Entre los Entre los 11 mejores De ahí Pero va a estar en la tienda Así que bueno Va a estar un poquito jodido Veremos si es una cadena de packs O algo así Seguramente es una cadena de packs Ya veremos Qué sucede al final Y bueno Acá tenemos los refuerzos Como pueden ver Acá está Messi Que va a venir con agilidad Cristiano con media punta Va a ser un Buah Este es el mejor refuerzo Que puede tener un delantero Donnarumma con número 1 Importante Ese también es Bastante buen refuerzo Para un portero Después de Grealish Va a tener Regates Por ahí tenemos El extremo izquierdo Que vendría siendo Griezmann Va a tener ataque No está tan mal La verdad Finalización va a tener Lukaku Por ahí El Alaba va a tener Marcaje Y reacciones va a tener Hakimi Entonces No es un mal refuerzo El que tiene Hakimi Aun así Bueno un capitán No hubiera estado muy No hubiera estado bien Digo no hubiera estado mal La verdad Pero bueno La verdad es que no me No me siento mal Yo creo que está bastante bien Este tipo de refuerzos Aunque eso sí Hay unos que Sabes Como que le falta Que tuviera un refuerzo mejor Hubiera estado bastante Espectacular Pero bueno Me conformo Así que nada gente Mañana salen estos jugadores Al rato estaremos en directo Los espero por allá Y sin más pues Los espero Como digo En directo Más al rato Y nada más Chavos Nos vemos en el siguiente video Y dejen su like Adiós Siú Chavos